El Espíritu Santo Vive inútilmente triste Y sé que nunca mereciste pagar con pena La culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor Fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser Lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón Vive inútilmente triste Y sé que nunca mereciste pagar con pena La culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor Deja esas cartas, vuelve a cantir tu ilusión Junto al dolor que abre una herida Llega la vida trayendo tu amor Alma, si tanto te han herido ¿Por qué te niegas al olvidar? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido y amar lo que murió Vives inútilmente triste Y sé que nunca mereciste pagar con pena La culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor